No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Porque tú vas... Yo siento tanto, bro Tienes la fama, eh, eh, ney Just man, just man Just man ¿Querem dinero? DINERO? No, es mía Just man, me voy a hablar con tu amigo No te voy a hablar No te voy a hablar Más, no te voy a hablar No te puedo hablar No sé qué artís aquí Qué rico ¿Tú no? ¡Trito! ¡Añan! ¡Anan! ¡Míralos! ¡Adorina! ¡América! ¡A la Kevin! ¡A la Kevin! ¡Llegal! ¡Hombre! ¡Aquí por malo! ¡Aquí por malo! ¡Aquí! ¡Ainan! 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 No me voy a acordar más. No me voy a acordar más. ¡Sentanos! 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 ¡Acordaros! ¡Todos los días! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡César! ¡Cállate! ¿Vienes ahora? ¡Cállate! ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡No! ¡No, no! ¿Le gusto cantar? ¿Cuál era la parte? ¿En el intro? ¡Que vas a buscar todo el día! ¡Canta! ¿Canta? ¡Carmen! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Sabéis que me hago todo el mes con eso, ¿verdad? ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Ella que la...la chero es la chero! ¡Aquí te pincho! ¡Ella no es la chero! ¡Ella no es la chero! ¡Ella no es la chero! ¡Pues ese no es el trabajo en este mundo! ¡Porque todo tonto trae a ti el tío! ¡Que dices el hombre! ¡Que dices tonto! ¡Dinérito! ¡Señorita! ¡Es buena! ¡Mío! ¡Mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Baja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!